Chino Chano, llegamos a la finca Laval. Sí que lo hace todo en ecológico, sí. Pero no he visto que no es un tractor, que es una máquina todo. Eso se llama sartcloset, en francés. Pero las púas traseras son como una rastra. Está haciendo así, lo que está haciendo es quitar hierba con esa máquina. Ese es el futuro mío. Hasta ahí quiero llegar yo, pero para llegar ahí, chay, tiene una tierra. Todo en ecológico. Mira el tomate de pera. Todo por su lado. Ya ha agotado. Y por ahí en medio sandías, melón, calabazas. Y ahí están cogiendo también. Están plantando. Además con plantadora buena. Aquí las manejan, ¿eh? Tienen perras. ¿Sabes quién no? Yo. Mira, esa es una máquina para arrancar patatas, para hacer caballones, un solador, tiene todo. Ops. Cojonudo, no hay red móvil. Pues a las bravas, Ope. A la vieja osanta. Hombre. Sí, es, mira, pues los sacos. Pronto las has visto. Hola. Hola. ¿Qué es Javier? Josep. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y tras las presentaciones, Sope y Josep comienzan a intercambiar experiencias. Parece que no existamos. Es que no puedes dar, le cantas una rumba también para que al final dices, ya, no puedes estar tantas cosas para lo que te da. Josep, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicándote a esto? Diez años. Diez años. No, mira. Sí, ahora hace diez años. Casi, casi como yo, ¿eh? Yo empecé 2012. Empecé en el 2012. Sí, sí. En el 2012 empecé con 4.000 metros cuadrados. Ah, muy bien. Y ahí ya fui creciendo, pero empecé en 2012 yo. 2012. Pues nosotros empezamos así, en serio, a cultivar esto en el 14. La idea era hacer una rotación de seis cultivos o así. ¿Empezaste de la nada? Sí, sí, unas hostias en los primeros años que no sé cómo aguanté. Sí, 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 sí. Ahora la rueda ya gira, ¿no? Y he encontrado mis sitios, mis... O sea, ya, pues mira, la cebolla de calzote el primer año hice 4.000 kilos, después 8.000. Después iba subiendo porque ves que te falta... Bueno, que puedes vender más, pero es así, tienes que ser orgánico. ¿Y cuántas hectáreas tienes? De huerta, 16. ¿Empezaste con todas? Sí, pero empecé con sandía, melón, brócoli, coliflor y no sé qué más. Ya te vas abriendo tú. Y acachofa, sí. Pero fue porque, bueno, vamos a probar esto. Pero es que también ir a hacer producciones de más de 5 cajas de algo que nadie te ha pedido, pues es una exposición, pero es que si no te tiras a la piscina nadie te va a recoger. Y entonces vas encontrando la fórmula que te funciona a ti por tu circunstancia climática, capacidades personales, y después por el momentum que has encontrado tú al entrar en el mercado y que has cubierto unas faltas. Eso que dice él me ha pasado a mí ahora en pleno mes de agosto. A mí me frenan las ventas, me quedo sin dinero y esto es una putada para mí. Y entonces lo que tengo que buscar es en agosto donde nadie dice conseguir algo de venta, porque claro, en agosto en Zaragoza la gente desaparece. Por eso hago cebolla y calzote, en agosto. ¿Ves? Ahí está, él tiene, claro, él tiene una cosa. No, no, no haces mucha, no es muy rentable, con cebolla normal igual, pero hace dos calzotes, pim, pam, pum, cogida, vendida, cobrada. Eso es. Y esto me ayuda al agosto, pues a que no tengo bache, no tengo bache. Ahí está, ves, mira. Le ha encontrado una salida. Esta es la razón. Sope, tú debes encontrarla. Ahora yo lo tengo que buscar en Zaragoza qué hacer, pero bueno, este año ya hemos probado a ir a vender a otros sitios, nos hemos desplazado y hemos visto que hay una buena respuesta. Entonces para el año que viene hay que organizar el agosto y en vez de vender en Zaragoza hay que salir. A la costa. A la costa. Subimos a la montaña, la gente hace mucha montaña y parece mentira, pero los pueblos en verano hay mucha gente. Sí. Pues solución dada, no os cortéis y seguid, seguid hablando. ¡Suscríbete al canal!